El día 30 de noviembre, 122 familias se quedan sin trabajo debido a que la contrata se pasa a la administración pública. Llevamos tiempo intentando que la Junta de Castilla y León nos escuche. Hemos tenido dos reuniones en el SERLA, el día 6 de noviembre y el día 19, a las que no se ha presentado la Junta de Castilla y León. Esta situación se podía haber trabajado de una manera totalmente distinta. Los trabajadores y las trabajadoras que llevan más de 11 años prestando este servicio se merecen el respeto por parte de la Junta de Castilla y León porque no tienen ningún reproche, no han causado ningún problema, se les deja abandonados a su suerte. Tenemos claro que esto es una surrogación o por lo menos una continuidad en la actividad porque la actividad que realizan el 30 de noviembre, que es el último día que prestan servicios para ULEN, será la misma actividad que se preste el día 1 de diciembre. Entonces estábamos más bien tranquilos y lo que se nos decía de la empresa era que era lo mismo de siempre, que podíamos estar tranquilos. Así fue todo como muy de sorpresa a última hora y bueno y eso, y sin información ninguna. En vez de servicios mínimos estos son servicios máximos porque realmente gran parte de la plantilla está en casa porque no han convocado trabajo para ellos estas semanas que teníamos planteada la huelga. Gracias por ver el video.